El señor ministro de Agricultura ha aprobado el protocolo conteniendo los lineamientos que deben de cumplir los establecimientos agropecuarios, tales como agroveterinarias, las farmacias, las droguerías, los laboratorios clínicos veterinarios, las clínicas veterinarias. En este lineamiento se establecen aspectos importantes como la limpieza, desinfección, los horarios, todas estas medidas tendientes a prevenir la afectación por esta pandemia COVID-19.